Luego de aproximadamente un año y cinco meses, el gobernador departamental dio un abrebocas hace algunos días de que finalmente se daría la apertura completa del archipiélago con el sector que hacía falta, los bares y las discotecas. Hoy es una realidad. Durante la mañana, una inspección fue realizada, estos establecimientos, para confirmar cuáles de ellos cumplían con los requerimientos establecidos por la Secretaría de Salud para dar inicio a su reactivación. Tele Islas News durante la tarde al igual preguntó a la comunidad su percepción ante esta decisión del gobierno departamental. La mayoría de los habitantes dispuestos a dialogar ante las cámaras de esta casa periodística argumentan que la decisión es totalmente asertiva. Es una parte muy creativa de parte del gobernador Egebre Hacking, que le dio tiempo para poder rehabilitar nuestro servicio de discotecas, bares y restaurantes. Sí, está bien. Ahora lo que le toca es a los dueños de bares y restaurantes hacer la tarea que el gobernador le impone y el secretario de salud para podernos seguir un poquito aumentando un poquito más la apertura de turismo. La primera palabra la tiene la gobernación. Pienso yo que sí debe ya reapartirse porque de todas maneras hay mucho turismo y todo eso. Es realmente importante para que esas entidades que han estado cerradas durante mucho tiempo puedan reactivar su economía y además dar los puestos de trabajo a muchas personas que están sin ellos. Hace mucha falta. Lo único que deben cumplir con las normas de bioseguridad para evitar más contagios. No es mentira que para más de uno es bien que abran. Esa mentira está bueno. Hay muchas personas que no tienen de dónde sacar para su alimento. Entonces, yo estoy de acuerdo. Pues yo digo que no porque la enfermedad todavía está ahí y la gente aquí no hace caso. Recordemos que este es el último sector en reactivar su economía luego de la pandemia. Asimismo, es importante resaltar que esta decisión se toma luego de la notoria disminución en casos positivos de COVID-19 como en muertes en el departamento. Sin contar además que la mayoría de la población tiene su esquema de vacunación contra COVID-19 completo. ¡Gracias!